El hecho de que lleve la cartera y el teléfono, pues no hay que ser muy avispado para evidentemente pensar que ciertas hipótesis solamente con encontrar su documentación y su cartera, o sea, su cartera y el teléfono móvil, pues es obvio. El cuerpo de Javier Márquez apareció con sus efectos personales, el teléfono móvil y la cartera con su documentación, con lo que la hipótesis de una muerte violenta parece en principio quedar descartada, aunque habrá que esperar a los resultados de la autopsia. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Y si el dolor por la pérdida de Javier es compartido por toda la Rioja, se vive con especial intensidad en Santo Domingo de la Calzada, que hoy ha celebrado un pleno extraordinario para decretar tres días de luto. Una cosa así, te llega al corazón de tal forma que un crío, crío, que pierda la vida de esta forma. Hemos perdido un chaval muy joven y ahí está la cuestión, de que lo queríamos todos muchos en el pueblo. Y les contamos más asuntos de este jueves 21 de marzo, como que la Universidad de La Rioja busca demostrar el talento profesional de sus estudiantes gracias a los Juegos del Talento, una gincana en la que 130 alumnos han podido conectar con las empresas de su sector de una forma lúdica y original. Que al final es una actividad que te permite conocer a algunas empresas en una hora, de una forma un poco didáctica, y que el premio es una burrada. Por solo hacer una gincana que dura una hora, poder tener acceso a conseguir un viaje a Europa, pues es una buena oportunidad. Ayer esta casa volvió a celebrar la entrega de los galardones de pura cepa, una velada llena de emociones, y en la que Blanca Portillo, Ariel Roth, Hugo Silva, Rosalén y Carolina Iglesias cautivaron al público con su cercanía y con su inmenso talento. Y en deportes, Miguel Martínez de Corta colgará los guantes al final de esta temporada. Después de un cuarto de siglo como profesional y casi 500 partidos disputados, el gran capitán ha decidido que es el momento de retirarse. A lo largo de estas 24 temporadas, el portero riojano ha defendido los colores de muchos equipos, pero entre ellos dos le han marcado especialmente el Calahorra y la Unión Deportiva Logroñés. Yo sabía que tarde o temprano esta fecha iba a llegar y para mí creo que era el mejor momento. O sea, he pasado seis meses fastidiados con lesiones y así, y ahora que estoy disfrutando de minutos, y igual dices, ¿por qué ahora? Porque creo que es el momento de irme con esas sensaciones. Fueron 19 días de búsqueda que terminaron ayer de la peor manera posible con el hallazgo del cuerpo de Javier Márquez en el río Ebro. Hoy, con las reacciones y el luto oficial al que se han sumado las instituciones de nuestra comunidad, también ha sido día de análisis. Lo ha ofrecido la Policía Nacional en la sede de la delegación del Gobierno. Y con el secreto de sumario decretado sobre el curso de las investigaciones, el jefe de la policía ha ofrecido algunos detalles relevantes. La zona donde apareció el cuerpo de Javier había sido marcada por los perros esa misma mañana. Y lo más destacado en el cuerpo de Javier, hallado por un voluntario bombero del CEIS, estaban sus efectos personales. Acto y seguido llegó la lancha del GEO y ya fue físicamente la que procedió al levantamiento del cadáver, que estaba muy enredado en las ramas de los árboles que estaban allí. Y en ese momento llegó la comisión judicial y ya por la cartera que llevaba y el teléfono y las ropas que vestía, pues evidentemente todos los indicios apuntaban a que se trataba de Javier. Es esa una evidencia que a todas luces parece poder descartar la hipótesis de una muerte violenta, aunque aún habrá que esperar al resultado de la autopsia. En la rueda de prensa ofrecida hoy en la delegación se ha reconocido el intenso trabajo llevado a cabo por un enorme operativo de profesionales y voluntarios durante 19 días. Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Ologroño han decretado dos días de luto oficial. Es ahora el tiempo del duelo y de la investigación. Hoy en la delegación del gobierno se han ofrecido datos sobre el hallazgo del cuerpo de Javier Márquez tras 19 días de búsqueda y pierde fuerza la hipótesis de una muerte violenta. No puedo entrar en el tema de hipótesis, pero bueno, el hecho de que lleve la cartera y el teléfono, pues no hay que ser muy avispado para evidentemente pensar que ciertas hipótesis solamente con encontrar su documentación y su cartera, o sea, su cartera y el teléfono móvil, pues es obvio. El lugar donde apareció fue marcado por los perros en la mañana de ayer y sobre las dos de la tarde se dio con el cuerpo en el río entre zarzas y ramas de árboles. Estaba con ramas de árboles, y además que denotaban mucho el nivel al que había subido el agua del río. Hay que tener en cuenta que el cadáver ya llevaba días en el agua y entonces tampoco estaba demasiado deteriorado en el sentido de que como el agua fría en cierta medida no es lo mismo que si hubiera sido verano. Se ha destacado hoy el gran operativo desplegado y el riesgo que ha supuesto el caudal del río. Todos los intervinientes, incluidos los voluntarios, han puesto en serio peligro su vida porque incluso de hecho en cierto momento volcó la lancha de los bomberos y estaban ahí al quite muy próximo de la Guardia Civil que enseguida pudieron auxiliarle y luego posteriormente también miembros de Policía Nacional y todo eso es de agradecer. La delegada ha subrayado ese trabajo y ha descartado problemas de descoordinación. Han pasado 19 días y eso a todos nos puede parecer, pero hay que tener constancia y ser todos conscientes del estado del río todos estos días y de lo complicado de esta búsqueda. Esto hay que señalarlo, pero os puedo asegurar que no ha habido ninguna falta de coordinación. Ahora se espera los resultados de la autopsia para poder cerrar la investigación y entregar el cuerpo a la familia lo antes posible. Y Santo Domingo era hoy una ciudad rota por el dolor. Con las calles vacías a las 12 del mediodía se celebraba un pleno extraordinario en el que se han decretado tres días de luto. La bandera ondea ya a media hasta y se han suspendido todos los actos oficiales. Es muy traumático para toda la ciudad, era algo que no queríamos que ocurriera. Han sido 19 días de absoluta desesperación, de búsqueda, de solidaridad. Pero bueno, el perdón de los enlaces se han confirmado y ahora solamente arropar a la familia que yo creo que es lo que nos toca y lo que sin ninguna duda nos pide el cuerpo a todos los ciudadanos. Las 12 hemos celebrado el pleno, extraordinario y urgente, para decretar tres días de luto oficial desde hoy jueves hasta el sábado. Mostrar una vez más y sobre todo públicamente el apoyo de toda la ciudad y en lo que a mí respecta del ayuntamiento para todo, absolutamente todo lo que necesiten. Porque este trance, pues ojalá nunca nadie más lo tengamos que pasar. Pero ya que les ha tocado a ellos, que sepan que no están solos. Santo Domingo amanecía marcada por el duelo. Tras casi tres intensas semanas de búsqueda, la peor de las noticias, ya lo saben, se confirmaba ayer y la desolación cundía en la localidad, cansancio en las caras y mucho silencio en las calles por un desenlace final que nadie deseaba. Mal, mal, porque el chico pues era muy joven y ha terminado fatal todo. La búsqueda ha sido muy intensa, hemos colaborado la mayoría del pueblo en la búsqueda y bueno, pues ese es el resultado. La familia está destrozada. Hemos perdido un chaval muy joven y ahí está la cuestión, de que lo queríamos todos muchos en el pueblo y bueno, pues ese es el tema. Por mucha tristeza, porque una cosa así te llega al corazón de tal forma que un crío que pierda la vida de esta forma es muy lamentable, muy lamentable. Y el pueblo está pues todo, pues muy triste, muy triste porque sí. Mucha tristeza en el pueblo y bueno, pues ahora me imagino que ya que ha aparecido estarán un poco más relajados. Digo yo, no lo sé. Vamos ahora hasta Arnedo, donde hoy hemos conocido que la Guardia Civil impuso 28 denuncias durante las pasadas fiestas de la localidad y fueron sanciones de todo tipo. La mayoría estuvieron relacionadas con posesión de sustancias estupefacientes como hachís, marihuana, cocaína, éxtasis o cristal. Otras fueron por llevar un hacha o dos cúter y tampoco faltaron las denuncias por tenencia de artefactos pirotécnicos. Se lo hemos mostrado, hoy comienzan los Juegos del Talento en la Universidad de La Rioja. Una iniciativa diseñada para vincular el potencial universitario con el tejido empresarial regional. Con la participación de 130 estudiantes, esta mañana se ha desarrollado una gincana en la que los participantes han establecido un vínculo directo con destacadas empresas como Bosonit, Cubsa o Standard Profile. 130 estudiantes de la Universidad de La Rioja han celebrado esta mañana la primera edición de los Juegos del Talento. Los participantes, divididos en equipo, se han enfrentado a siete desafíos distribuidos por el campus, demostrando su capacidad para trabajar en equipo, comunicarse eficazmente y ser creativos. Van a trabajar comunicación, trabajo en equipo, estabilidades de creatividad, en fin, un montón de competencias que creo que van más allá de lo que se aprende en el grado correspondiente. Y actividades como esta también nos permiten conocernos un poco también entre todos, ver cómo los posibles candidatos del futuro, ahora mismo alumnos, se desenvuelven en diferentes espacios mucho más reales, también salir un poco de la rutina, todo ese tipo de cosas. Y nos pareció buena idea que haciendo diferentes pruebas para conocer a las empresas pudiéramos obtener una recompensa de ello. Al culminar el recorrido de pruebas, han tenido la oportunidad de conectar con representantes de empresas y participar en sesiones de networking. El premio, un viaje de tres días a un destino europeo y una tarjeta regalo de 300 euros. Que al final es una actividad que te permite conocer a algunas empresas en una hora, de una forma un poco didáctica, y que el premio es una burrada. Por solo hacer una gincana que dura una hora, poder tener acceso a conseguir un viaje a Europa, pues es una buena oportunidad. El programa Los Juegos del Talento busca no solo satisfacer las demandas de las empresas en la búsqueda de nuevos perfiles profesionales, sino también fomentar la transparencia de conocimientos entre la universidad, los jóvenes y el mundo empresarial. Caja Rural de Aragón, contigo como siempre. Caja Rural de Aragón, patrocina la información deportiva. Caja Rural de Aragón, patrocina la información deportiva. Iba como futbolista profesional en segunda B y aquí acaba. Creo que este ciclo no había mejor forma de cerrarlo con la misma camiseta, con el mismo escudo que con el que empecé. Ya lo han escuchado. La idea llevaba desde el pasado verano rondándole la cabeza y es ahora cuando se hace realidad. Miguel Martínez de Corta colgará los guantes al final de esta temporada. Después de un cuarto de siglo como profesional y casi 500 partidos disputados, el gran capitán ha decidido que es el momento de retirarse. A lo largo de estas 24 temporadas, el portero riojano ha defendido los colores de muchos equipos, entre ellos dos que le han marcado especialmente, el Calahorra y la Unión Deportiva Logroñés. Hoy en el anuncio de su despedida, el guardameta ha estado acompañado por todos sus compañeros del conjunto rojillo, a los que ayudará hasta final de campaña a cumplir sus objetivos. El anuncio de su retirada se produce en la previa del derbi que este domingo enfrentará en la planilla al Calahorra y a la Unión Deportiva Logroñés, dos de los clubes de la vida de Miguel Martínez de Corta. El riojano se ha emocionado hoy al acordarse de su familia, pero ha dicho que es el momento de colgar los guantes. A partir de mayo, cuando acabe la temporada, llegará el momento de decidir su futuro, que seguro seguirá vinculado al mundo del fútbol. Yo sabía que tarde o temprano esta fecha iba a llegar y para mí creo que era el mejor momento. O sea, he pasado seis meses fastidiados con lesiones y así, y ahora que estoy disfrutando de minutos, igual dices, ¿por qué ahora? Creo que es el momento de irme con esas sensaciones, con sensaciones buenas y positivas, de disputar los minutos que me toquen, de ayudar al equipo y de irte diciendo, Miguel, era el momento. Desde que llegué a Logroño, estos 10-11 años, me he formado, he sacado la carrera, he sacado todos los títulos que a nivel futbolístico se pueden tener, el nivel 3, el entrenador de porteros, más cursos. Siempre con la idea de seguir ligado al mundo del fútbol, si no es del fútbol, del deporte. Pero bueno, tampoco me obsesiono con tal. Lo que quiero es acabar la temporada lo mejor posible, ayudar al equipo a quedar lo más alto posible. Y ya una vez que acaba la temporada, pues ya valorar a qué me quiero dedicar. El derbi en la planilla será el domingo a las 5 de la tarde. Y el sábado a las 4, la Sociedad Deportiva Logroñés tiene un partido importantísimo en casa. Un duelo ante el Real Unión, en el que los banquirrojos están obligados a ganar. Las jornadas van pasando, cada vez queda menos y el equipo sigue en descenso, alejado de la salvación. Además, no ganar, las sensaciones que últimamente ofrecen los riojanos son malas. La situación del equipo es realmente delicada y fruto de ello los últimos movimientos de la entidad. El lunes se comunicó la baja del director deportivo y ayer mismo ya se presentó al nuevo gerente, un Javier González, que ha hablado alto y claro. Pide compromiso y cambio de actitud para conseguir la permanencia. A tenor de las palabras del nuevo gerente de la entidad, este sábado Aitor Larrazábal se juega a su continuidad como técnico de la Sociedad Deportiva Logroñés. Me podéis preguntar, ¿qué va a pasar con Aitor Larrazábal si pierde? Pues creo que es básico. Si pierde y el equipo no relaciona, él sabe y además lo ha dicho bien claro a mí, sé que la decisión col va a ser. Y luego al entrenador se le ha dicho muy claro, si tienes que tomar medidas en cuanto a quién juega o no juega derivado de no sé qué rollos de propaganda que tiene en el pecho, olvídate. Si hay que subir a todo el B, se sube. Y si hay que subir a juveniles, se suben. Pero ahí abajo hay que competir. Y es que los números del equipo riojano son realmente malos. Con el entrenador Vizcaíno el tercero ya de la temporada, los blanquirrojos han sumado seis de 33 puntos y están a cinco de la salvación cuando quedan diez partidos. De que esto tiene que cambiar a partir del sábado. No digo que hay que ganar, ojalá, pero que hay que cambiar. El otro día estaba yo en sexta y estaba yo solo, no me quise sentar con la directiva. Yo conozco a mucha gente, míticos de tal. Y la frase que más me molestó cuando lo dijo fue, entre técnicos decían, es que este club no juega nada, este equipo no juega nada. Y me lo dice el sextao, claro, que no es el Bayern Múnich. Eso es lo que hay que evitar. Que vamos a ir a por la permanencia. Pero vamos a ir con palabras mayúsculas. Y si no lo conseguimos, que nadie tenga duda de que yo desde mañana yo voy a trabajar de cara al año que viene. Y veremos que con todos mis contactos y con todas mis relaciones puedo hacer un equipo competitivo. El encuentro de este sábado ante el Real Unión en Las Gaunas arrancará a las cuatro de la tarde. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva. En una jornada de ayer de muchas emociones, el día se cerró con los galardones que un año más entregó esta casa a TVR. Blanca Portillo, Ariel Roth, Hugo Silva, Rozalén y Carolina Iglesias demostraron que ya son de pura cepa. Es la foto final de un evento para recordar. Los galardones de pura cepa que anoche en Delicato reconocieron a grandes profesionales de la cultura y del espectáculo. Carolina Iglesias, Blanca Portillo, Ariel Roth, Hugo Silva y Rozalén. Yo canté la primera vez en un bar súper chiquitico que se llamaba La Luna. La Luna. ¡Hombre! ¿Ves? Creo que vinisteis a verme... ¡Cuatro! ¡Todos! No, quince y creo que me estoy viniendo arriba. Es un gusto estar aquí y recibir este premio en esta ciudad que quiero muchísimo, que pasé el invierno pasado aquí rodando y que, vamos, que me cuidó muchísimo. Es la ciudad de la familia de mi chica, con lo cual cada vez que vengo se me agasaja con comida, bebida... Pero también Blanca Portillo y Ariel Roth tienen grandes recuerdos de La Rioja. Sales y de repente está lleno cada vez que vienes. Y yo os lo agradezco de todo corazón. Yo prometo firmemente, nunca más pecar, no, eso no. Prometo firmemente seguir trabajando y seguir viniendo al Bretón a compartir con vosotros. El Festival Actual, que merece... No os pido que os pongáis de pie porque lleváis ya de pie mucho rato, pero hay que ponerse de pie ante un festival como el Festival Actual, que apuesta por el arte, por la innovación, totalmente. Y Carolina, que cautivó al público con su simpatía, agradeció así el cariño de los riojanos. Es increíble, es como el de... Cuando cascas, pero viva. Está súper bien. Oye, muchas gracias, me hace mucha ilusión. Y a nosotros de que estés aquí. O sea, me hace una ilusión que flipas, porque es la primera vez que me ha dado un premio como de... a la trayectoria. Y la risa no la entiendo, pero bueno. Fue una gala para destacar todo lo bueno que tiene la vida y que compartimos en la tele. Y como ejemplo de esa emoción, la música de Rosalén. Una velada que se cerró con la mirada puesta ya en la próxima edición. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Ya estamos en primavera y el Colegio Caballero de la Rosa lo ha celebrado por todo lo alto. Alumnos de infantil y de primaria han salido al patio para conmemorar las Olimpiadas. Ataviados de deportistas y con su propia orquesta han bailado y han hecho disfrutar a los padres y madres que se han acercado hasta el colegio. Una buena iniciativa para dar la bienvenida a la primavera. Estariots of Fire Carros de Fuego Del genial compositor Fallecí del año pasado ¡Vangelis! Con esa versión de Carros de Fuego ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este jueves 21 de marzo de 2024. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.